...leer vuestros blogs y hoy os voy a poder poner cara, es para mí... Eso, en primer lugar, una satisfacción y en segundo lugar, pues... Gracias también por permitirme tener el privilegio de probar esta carne de guayú. ¿Cómo se dice? Eso también porque tengo muchas dudas. ¿Hay quien dice guagulú? ¿Hay quien dice guayú? He oído al representante de la exportación. Bueno, pues vamos a tratar de pronunciarlo de la forma más correcta posible porque es complicadito el nombre. En lo que todo el mundo coincide en que estamos ante la carne, desde luego, mejor del mundo. Y así lo dictaminan todos los expertos y todos los críticos mundiales. Y yo creo que lo principal, la novedad fundamental, lo extraordinario, y esta es la noticia, y esto es lo que hace este acontecimiento realmente algo singular, es que esta carne por fin, por fin, llega a España. Y lo hace a través, como decía Fernando de Tokio ya, que es todo un referente en la distribución de la alta gastronomía japonesa en nuestro país, a través de los establecimientos, Madrid, que se creó y se fundó en los años 80, concretamente creo que en el año 81, y posteriormente ya los va a ventar Barcelona. Yo creo que estamos ante un verdadero acontecimiento porque hasta ahora solo se exportaba la carne de guayú a siete países de Asia y a Estados Unidos, y ahora por fin se ha levantado el veto, el pasado mes de junio, y por fin de la Unión Europea y por fin se va a empezar a comercializar en Europa, y en esta ocasión también en España. Yo, no sé si es vuestro caso, pero en mi caso yo no la he probado nunca, he probado muchas razas de guayú cruzadas, procedentes de Uruguay, procedentes de Brasil, de Estados Unidos también, Argentina, Australia, incluso Nueva Zelanda, pero nunca había tenido la oportunidad de probar la auténtica guayú japonesa. El sello guayú procede de reses nacionales y criadas en Japón y de linaje puro. Son reses de las que Japón ha exportado hasta ahora, relativamente poco su carne, nunca ejemplares. Por eso es realmente singular lo que vamos a ver. ¿Qué os puedo contar? Os van a pasar una documentación muy exhaustiva de esta carne que atrae al mundo entero. Yo he tratado de documentarme, tenemos al experto que luego le vais a poder hacer cualquier tipo de pregunta relacionada con la carne, y os voy a trasladar algunas ideas así fundamentales que yo creo que os van a permitir aproximaros más a esta auténtica excelencia culinaria. El guayú significa paz y armonía, y el guayú es vaca, o sea que estamos ante un concepto muy armónico, muy japonés, muy de paz, muy pacificador, paz, armonía y vaca. Digamos que eso resume un poco lo que vamos a experimentar en nuestros paladares. Yo añadiría que la marca guayú es experiencia, es autenticidad, yo creo que es una auténtica obra de arte que está bendecida por la singular y riquísima naturaleza que tienen en Japón, y además cultivada, lógicamente, a través de la ancestral cultura culinaria que también atesora este país. Por lo que yo he podido documentarme, yo entiendo que el finísimo sabor de esta carne, si lo tuviera que resumir, de alguna manera procede del dulce cuidado que se produce en la crianza de las reses. Desde su nacimiento, las terneras, aquí hay datos muy curiosos, que quiero que conozcáis, hasta los 30 meses en que son sacrificadas, cuando alcanzan, suelen alcanzar los 700 kilos de peso, son cuidadas con un esmero, y aquí insisten mucho, tanto los distribuidores como las autoridades japonesas, es un esmero casi familiar, hasta el punto de que muchas veces, además del número de la vaca, se añade incluso un nombre, o sea, la vaca tiene hasta su propio nombre, con lo cual denota un poco el tratamiento muy familiar que se da al animal por parte de los granjeros, por parte de los criadores. Se les protege mucho del frío, hay mucha mitología sobre la alimentación, etcétera, etcétera, pero bueno, sí que la vaca recibe un cuidado muy esmerado y, digamos, muy familiar, entre comillas. Lo más importante, desde luego, es la alimentación, que además del pasto de las pajas de arroz y su concentrado al ganado, se le alimenta con ensilajes enteros, forraje conservado a partir de fermentaciones lácticas del pacto, con las que se consiguen ácidos lácticos, esto es muy importante, y disminuciones del pH, que sirven para retener mucho más eficazmente las cualidades nutritivas del pasto. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en el desarrollo de ese clásico marmoleado que estáis viendo, que tiene esta carne con esas infiltraciones básicas de una grasa no saturada, con altos niveles de ácido oleico, que aumentan la intensidad de su sabor y que dotan a esta carne, que lo vais a seguir a comprobar, de una textura muy suave, muy cremosa, que propicia, que prácticamente cuando entra en boca se deshaga. También son carnes muy ricas en omega 3. La alimentación es fundamental. La crianza de la rese se vigila escrupulosamente mes a mes. Son muy estrictos ahí en Japón. Se revisa la documentación, la identificación y la presencia de cualquier tipo de anomalías. El registro de cada animal incluye información de su pedigrí, que abarca hasta los tatarabuelos. O sea, se remonta cuando pruebas la carne, puedes tener constatación de todo el origen y de toda la trazabilidad. Cada res tiene un código precisamente de trazabilidad, de 10 dígitos como número de identificación. Es decir, el gobierno nipón, a través del Centro Nacional de Crianza del Ganado, posee información de la fecha de nacimiento del animal, por supuesto del sexo, de la raza, la historia de la madre, de los padres, los lugares donde ha vivido, el periodo de crianza, el engorde, el matadero y hasta la fecha del sacrificio. Los estándares higiénicos, desde las granjas a los mataderos, pasando por las plantas procesadoras, son rigurosísimos. Lo que se traduce es en una garantía total de la calidad de la carne que llega finalmente al consumidor. Y luego también, punto y aparte, y esto es muy interesante, es el sistema de evaluación, que no existe en ningún otro país del mundo y lo lleva a cabo la Asociación de Evaluación de Carne Japonesa, que es la única que está autorizada por el gobierno japonés. Todas las reses sacrificadas son evaluadas de manera muy estricta, una por una se evalúa la calidad de la carne de la res, del 1 al 5, la máxima puntuación es el 5, atendiendo al clásico marmoreado, al color y el brillo, la firmeza y la textura de la grasa también, tanto de la carne como de la grasa, y se evalúa el rendimiento, que es la proporción final de la carne que sale de la vaca, de la C al A. Así que digamos que la máxima categoría sería una carne 5A y en todo el etiquetado, luego lo podéis ver, es donde se puede constatar, que es algo que uno puede pedir incluso en el restaurante cuando va a consumirlo. Brevemente os hablo también de las razas, cuatro son básicamente la negra, que se cría en la región de Kinki y Chukoku, al sur del país, son las dos islas más al sur del país, aunque está muy extendida como demuestra el hecho de que el 90% del waju criado y engorrado en Japón procede precisamente de esta raza, de la raza negra. Luego está la marrón, que se cría en dos prefecturas, Kumamoto y Kochi, más al sur todavía, en los dos islotes más occidentales también al sur, la cuernicorta, que es la shorton, criada en la región de Tohoku, la más al norte de la isla principal del Japón, y por último la mocha, la pole, que es más minoritaria y fruto de un cruce entre la negra japonesa y la verdín escocesa a principios del siglo XX. Solo la mitad del millón doscientas mil toneladas de carne de vacuno que se consumen en Japón proceden de estas razas de puro linaje waju. En torno al kobe, que habréis oído mucho hablar de él, hay mucha confusión. Todo el kobe es waju, pero no todo el waju es kobe. El auténtico waju es el que procede de reses criadas en Japón y de linaje puro. O sea, no se puede decir exactamente o es una imprecisión de que el auténtico waju es kobe. Es el que procede, el auténtico waju es el que procede de reses nacidas y criadas en Japón y además de linaje puro. El kobe es escasísimo, es un waju de raza negra con una variante llamada Tajima, de reses, criadas en la región de Kinki, concretamente en la prefectura de Hyogo, de la que kobe es su capital. Solamente podemos decir que kobe son animales reses que proceden precisamente de allí. Luego hay mucha mitología, pero bueno, yo creo que eso, Satoshi Maeda, que es el responsable comercial de Tokio ya, nos puede dar infinidad de detalles. Incluso le podéis hacer alguna pregunta si tenéis alguna duda. Satoshi, ¿qué propiedades tiene esta carne que la hacen realmente única? La carne waju sobre todo se destaca por su sabor. Bueno, para explicar sabor, como tenemos ya la degustación, mejor que prueben, mejor que explicar con muchas palabras. Pero sobre todo se destaca por su marmoleado, como habéis ya visto. Para ser así, bueno, contienen mucha, una gran cantidad de grasa en el interior de la carne. Para ser así, importante es primero la raza. Hay cuatro razas que pueden ser en el futuro el waju. Y esta raza está prohibida por la ley cruzal con otra raza extranjera.